¿Qué es el módulo COIL? ¿Qué es el módulo COIL? ¿Qué es el módulo COIL generó soluciones interdisciplinarias interculturales? A través de la metodología COIL y de profundizar en ella durante los talleres, aprendimos a pensar fuera del molde y a ver cómo podemos involucrar conceptos como ciudadanía global, interculturalidad, solución creativa de retos, en una experiencia que podemos trabajar entre dos instituciones en tiempo real y con un impacto mucho mayor. ¿Qué es el módulo COIL? 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 ¿Qué es el módulo COIL?